Entra en este momento a telemundopr.com y vota por tu favorito, está cerrada la votación. El número uno, Richard Lizardi. Si te gusta, entra a telemundopr.com. Aquí está el número dos, Kelvin Santiago. Entra a telemundopr.com. La número tres, Cintia Nieves. Si quieres votar por ella, entra ahora mismo a telemundopr.com. Y llegó el momento de la apuesta quiz. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Mira, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo. Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresas. 50 pesos con el vivo incluido. Así es, servicio HDTVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto y la instalación rápido es en 48 horas garantizado. Llama ahora a DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Llama al 787-620-5220. Bien fácil. 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Bueno, yo tengo aquí dos chicos. Joel, ¿cómo está? Buenas noches. Vaya al micrófono. Todo bien, todo bien. Todo chévere. Entonces, por aquí tengo su nombre. Ilian Exis. Ilian Exis. Chicos, van a jugar en pareja. Esto se llama apuesta quiz. Lo mejor de todo, mira, yo le voy a regalar a Dante 200 dólares para los dos. Ahora, yo tengo cinco preguntas para ustedes. Y en cada pregunta, Joel y usted me va a apostar 40 pesos. Es más, apuésteme, Joel, apuésteme 40 pesos. La primera pregunta. No, ponme 40 pesos aquí, como en el casino. Mire, Joel. Mire cómo es. Esto es bien fácil. Yo hoy le voy a hacer una pregunta a los dos. Si ustedes me contestan correctamente la pregunta, yo le devuelvo sus 40 pesos. Si la contestan incorrecta, se la doy para. Perdieron los 40. ¿Está bien? Un juego. ¿Estamos listos? Vamos allá. Primera pregunta para los muchachos. Dice así. Apuesta quiz. Vámonos. Primera pregunta. Muchachos, recuerden, entre los dos se pueden ayudar. Esto es para que se ayuden. ¿Está bien? Ok. Primera pregunta. ¿Quién era la animadora de la última temporada del programa? Mira que te veo. De Telemundo, Puerto Rico. ¿Quién era la animadora de la última temporada? De la última temporada del programa? Mira que te veo. De Telemundo. A. Daniela Droz. B. Saudi Rivera. C. Tita Guerrero. ¿Cuál era la animadora de la última temporada del programa? Mira que te veo. De Telemundo, Puerto Rico. A. Daniela Droz. B. Saudi Rivera. C. Tita Guerrero. La A. ¿La veo o la C? La C. La C. ¿Ustedes dicen que es Tita Guerrero? Sí. Vamos a ver si eso es verdad. Y eso es... ¡Correcto! Tienen 40. Saluda a Tita ya. Seguro que sí. Muy bien. Mi amiga, apuéstese 40. Ok. Próxima pregunta por 40 dólares. Si me la contestan correcta, le devuelvo los 40 para atrás. Dice así. ¿Cuál es el género principal de la película coreana titulada? Ahí, 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 ahí. Ahí va. Gok Sung. Dirigida por Na Hong Jin. Ahí está. A. Suspenso. B. Drama. C. Comedia. ¿Cuál es el género principal de la película coreana titulada? Gok Sung. Dirigida por Na Hong Jin. A. Suspenso. B. Drama. C. Comedia. Eh... Drama. Drama. Que es la B. La B. Y eso es... Incorrecto. Era suspenso. Se perdieron esos 40. Yo, la apuéstate 40 a tú. Yo, la apuesta así como... Tímido. Apuesta tímido. Ok. Vamos para la próxima. Dice así. En la película brasileña... Seu, vos, se, vos, se. ¿Qué profesión tiene la mujer protagonista? A. Modelo. B. Maestra de música. C. Policía. La película se llama... Seu, vos, se, vos, se. Seu, vos, se, vos, se. Chacho. Son brasileños, mexicanos, italianos. Hay un revolú del diantra. Ok. Seu, vos, se, vos, se. Ajá. La A, la B o la C. La B. La B. Maestra de música. Y eso es... Correcto. Le devuelvo los 40 para atrás. Muy bien. Y amiga, apuesta de 40, viene. Próxima pregunta. ¿En qué película aparece esta línea? La música es mi lengua y el mundo mi familia. La música es mi lengua y el mundo mi familia. A. Coco. B. Encanto. C. Moana. Coco. Ya dice que es Coco. Que es la A. Y eso es. Correcto. Le devuelvo los 40 para atrás. Joel. Puéstame 40 más. Próxima. La última. ¿Qué van a hacer con el dinero? ¿Es mi temita? ¿Cómo es? ¿O es para Joel solito? ¿O es para ti? ¿Cómo es? Es para la clase. Ok, vamos allá. Dice. ¿Cuál de estos actores no aparece en la novela Pasión de Gavilanes? ¿Cuál de estos actores no aparece en la novela Pasión de Gavilanes? Que se estrenó hoy en la mañana en Telemundo. ¿Cómo dice la canción de Pasión de Gavilanes? ¿Quién es ese hombre? Ok. A. William Levy. B. Mario Cimarro. C. Michael Brown. Michelle Brown, disculpa. Michelle Brown. Que es argentino. ¿Cuál de estos actores no aparece en la novela Pasión de Gavilanes? A. William Levy. B. Mario Cimarro. Y C. Michelle Brown. La A. William Levy. No aparece. Y eso es... ¡Correcto! Le devuelvo los chavos para atrás. Vamos a ver cuánto hicieron los muchachos. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Y la ñapita, 180. ¡Eso! Vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Entra a TelemundoPR.com y vota por el Talent Show. Está presta la cosa. Entra ahora mismo y vota por tu favorito. Vengo ya, quédate ahí. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana.